muy buenos días amigos suscriptores una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión me encuentro en la esquina de la calle bueno voy a hacerles un recorrido aquí en la calle segunda en el sector bueno voy a iniciar en el sector Emiliano Zapata y aquí vengo con el recorrido amigos suscriptores mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio espero que el vídeo sea de su agrado amigos lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos y aquí vengo con el recorrido mostrándoles más mucho más espero que el vídeo sea de su agrado amigos lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos aquí voy a cruzar la calle Ramos Arispe y voy a continuar aquí por la segunda avenida y aquí vengo con el recorrido amigos mostrándoles más mucho más si tienen mucho tiempo que no vienen para estos rumbos pues aquí está el canal que es de todos ustedes para mostrarles amigos su barrio su tierra espero que el vídeo sea de su agrado amigos todos los vídeos los hago con muchísimo gusto pues para todos ustedes que se encuentran lejos y aquí vengo con ustedes amigos mostrándoles más mucho más solamente Tampico SMO los mete a la intimidad de su tierra de su barrio para que ustedes no extrañen amigos vean ustedes despacito para que ustedes este contemplen pues su barrio díganme amigos si voy pasando o pasé por algún lugar donde ustedes viven vivieron o tienen familia yo aquí les muestro su tierra vean ustedes amigos aquí vengo con ustedes solamente Tampico SMO los mete a la intimidad miren que bonitos barrios amigos si tienen mucho tiempo que no vienen pues y se fueron cuando no estaba así pues ahorita miren aquí se los muestro ya está todo bien cambiado bien cambiado que está y aquí Tampico SMO se encarga de mostrarlos de mostrarles este canal es de todos ustedes amigos este canal fue hecho especialmente para todo aquel que no se encuentra aquí pues y como les digo y les repito amigos cuando lleguen de trabajar cansados estresados pues sintonicen Tampico SMO tengo más de 570 vídeos más este de todos los barrios que ustedes puedan imaginarse pues Tampico SMO los tiene especialmente hechos con mucho gusto para todos ustedes amigos para que ustedes pues se desestresen que ustedes se relajen viendo su tierra su barrio les aseguro amigos que se van a relajar y hasta el cansancio se les va a quitar viendo su tierra su barrio se los aseguro amigos suscriptores y aquí vengo con todos ustedes vean ustedes amigos voy a aprovechar para mandar un saludo para Benito S. Reyes con muchísimo gusto amigo Benito S. Reyes te mando saludar también voy a mandar un saludo para Handy Man con muchísimo gusto te mando saludar también voy a mandar un saludo para Luis Faustino Mejía Cuellar bueno amigo Luis Faustino Mejía Cuellar me mandaste un comentario diciéndome que por qué nada más grabo que nada más hago vídeos pues esa es la palabra correcta que yo hago vídeos nada más en las zonas feas de Tampico déjame decirte amigo que pues para nosotros que somos no sé no sé de dónde seas tú de dónde seas de Europa de qué parte de Europa o no sé pero pues Tampico no le pide nada a ningún otro lugar me mandaste decir que pues nada más grababa en zonas feas de Tampico en los lugares feos y este y te estabas viendo el vídeo que les hice en las zonas centro de Tampico de noche pues déjame decirte que todas esas zonas son para nosotros que somos tan pequeños pues son las zonas cualquier lugar de Tampico Ciudad Madero Altamira y cualquier lugar de Tamaulipas amigo pues y todo cualquier lugar de la República Mexicana para nosotros pues que somos mexicanos tan pequeños no hay ningún lugar feo amigo déjame decirte eso amigo que pues no sé este yo creo no sé tú no eres tan pequeño no eres mexicano a lo mejor vives eres de París no sé qué parte de Europa eres para para despreciar a nuestros barrios bueno amigos aquí vengo con ustedes sigo con ustedes mostrándoles más mucho más solamente Tampico SMO lo hace posible también voy a mandar un saludo para Yuca González con muchísimo gusto te mando saludar Israel Mata Odilon Mar Jesús Valdez Jorge Terán con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes amigos amigos y aquí continuo con ustedes mostrándoles más mucho más también voy a mandar un saludo para Jorge Terán Eric Mauricio Vilchis Jorge Luna Carlos Álvarez que ayer cumplió años muchas felicidades amigo Carlos Álvarez y a todos tus amigos que te acompañaron gracias este bueno también un servidor te acompañó amigo y gracias por invitarme a tu cumpleaños pues este cuando la pasamos muy bien gracias a Dios y gracias a ti por invitarnos amigo te deseo mucha vida y salud y muchas felicidades amigos amigos que cumplas muchísimos más y aquí vengo con todos ustedes amigos suscriptores mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio solamente Tampico SMO lo mete la intimidad de su tierra de su barrio para que ustedes amigos pues no extrañen y se sientan cerca y aquí vengo amigos con todos ustedes díganme amigos en los comentarios si ustedes no son de por aquí yo aquí les muestro su tierra su barrio solamente Tampico SMO los mete a la intimidad vean ustedes amigos despacito para que ustedes contemplen si tienen mucho tiempo que no vienen para estas zonas amigo pues amigos pues aquí está el canal que es de todos ustedes para mostrarles su tierra su barrio y se los vengo mostrando a través de Tampico SMO el único canal amigos que los mete a la intimidad y aquí voy a continuar con ustedes mostrándoles más mucho más vean ustedes amigos suscriptores aquí salí pues no recuerdo cómo se llama esta calle amigos pero enseguida está la avenida Tamaulipas que los lleva hacia la playa de Miramar donde anteriormente pues ya les hice un video ya les hice videos en la avenida Tamaulipas amigos y aquí les muestro más, mucho más bueno aquí me voy a meter amigos para seguirles mostrando más de su tierra, de su barrio vean ustedes amigos suscriptores solamente Tampico SMO despacito para que ustedes contemplen su barrio, su tierra vean ustedes amigos suscriptores aquí vengo con ustedes amigos enseñándoles díganme amigos si voy pasando por algún saguán donde ustedes viven, vivieron o tienen familia yo aquí les muestro solamente Tampico SMO solamente Tampico SMO los traslada a los bonitos recuerdos amigos y aquí vengo con ustedes amigos mostrándoles más mucho más vean ustedes amigos a Tampico SMO no los detienen ni los baches ni los charcos les muestra estos baches, estos charcos estos este o donde quiera que les muestro yo son parte de nuestra vida amigos este nacimos bueno algún al menos hablo por mí un servidor nació en en los charcos en los baches son parte de mi historia de mi vida de mi infancia y no me da vergüenza decirlo y son lugares hermosos para mí no hay lugares feos ni en Tampico ni en Madero ni en ninguna parte de nuestra zona ni de todo México todo México es hermoso para para mí hablo por mí yo creo que para todos los mexicanos pues no hay lugar feo en México muchas veces nos vamos de aquí de México a otras partes del mundo a trabajar por necesidad no por gusto porque si por nosotros fuera siempre estaríamos aquí en nuestro barrio en nuestra tierra que nos vio nacer este canal pues es el único canal que nos mete a la intimidad y como les digo este jamás jamás de los jamás me avergonzaría yo me daría vergüenza decir que que nací en un barrio donde hay baches es parte de nuestra infancia así es que pues no me vengan a decir que no que nada más les muestro barrios feos las partes feas porque no no me molesta eso me molesta porque mira amigo el que me mandaste decir mira donde ando donde hay baches si te se te hizo feo donde en Tampico pues mira aquí te muestro esto es esencia pura amigo que te quede claro Tampico SMO nunca cambiará su concepto de mostrarles la realidad de de nuestros barrios esto es pureza esta es la mera mera este esencia de nuestros orígenes de nuestros orígenes de nuestra infancia como les repito y con orgullo todos nosotros lo presumimos con orgullo todo esto vean ustedes y por eso lo hice de meterme aquí porque había calle pavimentada no esto aquí me metí porque todo esto es esencia de nosotros los tan pequeños los maderenses yo no cambiaría ni por la ciudad más modernizada del mundo cambiaría mi barrio y aquí se los muestro Tampico SMO el único canal no hay otro vean ustedes amigos suscriptores y con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue la notificación amigos de corazón se los digo cuídense mucho que Dios me los bendiga hasta la próxima hasta la próxima